Empezamos de nuevo con la lección de hoy. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Ciertamente no he comprendido el mundo, ya que proyecté sobre él mis pecados y luego me vi siendo el objeto de su mirada. Cómo feroces parecían. Y cuán equivocado estaba al pensar que aquello que temía se encontraba en el mundo en vez de en mi propia mente. Hoy veo el mundo en la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. En él no hay miedo. No permitas que ninguno de mis aparentes pecados nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. Lo que en él se refleja se encuentra en la mente de Dios. Las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos. Pero mi mente es una con la de Dios. Por lo tanto, puedo percibir la mansedumbre de la creación. En la quietud quiero contemplar el mundo, el cual refleja únicamente tus pensamientos así como los míos. Concedaseme recordar que son lo mismo y veré la mansedumbre de la creación. En la quietud quiero contemplar el mundo, el cual refleja únicamente tus pensamientos así como los míos. ¡Qué lección tan adorable! ¡Qué lección tan adorable! Reconocer que cada uno de nosotros de manera individual está llegando a ese darte cuenta, a esa realización tan importante de la responsabilidad de lo que realmente vemos. Y que en cada momento, en cada hermoso momento, tenemos una elección de lo que queremos ver. Somos el interpretador del mundo que vemos. Yo literalmente tengo el poder de decidir para determinar un mundo de amenaza, un mundo de pérdida, un mundo de sacrificio y dolor y sufrimiento o un mundo de pura mansedumbre. mansedumbre que literalmente se trae a través de mi permisión de que todo sea exactamente tal como es. Y mientras yo permito que todo sea tal cual es, sin ninguna defensa, sin ningún intento de controlar, sin ningún intento de manejarme con ello, de repente, todo comienza a suceder. Algo comienza a suceder que está más allá de toda forma. Y es aquí donde cada uno de nosotros necesita confiar en... Podemos llamarlo, si quieres, fe. Pero literalmente un sentido de un bienestar, un bienestar, una beneficencia del universo. Una confianza en la última beneficencia del universo. Lo que el Master Teacher en muchas de sus charlas llamaría como la certeza. La certeza de una realidad singular. Que en su totalidad, que en su inclusión de todo, debe finalmente servir a todo y a todo el mundo en amor. Así que aquí estamos, esta mañana hermosa, permitiendo que esa beneficencia última, si quieres llamarlo Dios, ¿está bien? Nos penetre. Con el amor y la gentileza de que estamos en nuestro ser natural. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a todos por unirnos a mí hoy. Por unirnos a mí en esta hermosa meditación que me está llevando a una reunión contigo, en la mente singular que somos. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha el curso de milagros es! Así que esta fue la lección 265, la que acabamos de leer. Y en una sección del curso, está en una sección del curso que está relacionada con la sección llamada ¿Qué es el cuerpo? Y me gustaría echarle un vistazo de nuevo a esto, porque la idea del cuerpo es nuestra idea, es la mayor defensa que tenemos. El cuerpo es nuestra mayor defensa, es nuestra idea de la mayor defensa que tenemos. El cuerpo es la mayor defensa que tenemos contra contra una rendición una rendición al reconocimiento del amor de Dios. ¿No es eso increíble? Y es aquí donde el curso tan hermosamente nos lo subraya, nos explica qué es el cuerpo y cómo lo utilizamos. Así que vamos a escuchar por un momento. Esto es de nuevo en la última sección del libro de ejercicios se llama ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser o de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona. pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. ¿Qué? ¿Qué acabo de leer? El Hijo de Dios se oculta a sí mismo detrás del cuerpo para que pueda estar a salvo del amor. Probablemente no hay ninguno de nosotros cuando empezamos esta cosa que realmente pensábamos que estuviéramos defendiéndonos contra el amor. No de nosotros. No de nosotros. No de nosotros cuando empezamos leyendo el curso de milagros. Probablemente ninguno de nosotros cuando comenzamos a leer el curso de milagros ninguno pensábamos que estuviésemos defendiéndonos del amor. Siempre teníamos esa pregunta ¿Por qué me preocuparía de la amor? Quiero amor. Eso es lo que me parece que quiero todos nos hacíamos la misma pregunta ¿Por qué iba a defenderme del amor si lo que yo estoy buscando es el amor aquí? Pero realmente el ser humano realmente el ser humano solamente quiere un pequeñito destello de amor solamente para para solamente justificar su propio sentido de ser y mantenerle funcionando solamente con un poquitín con un poquitín de luz esta pequeñita esta poquita luz porque en verdad si realmente supiéramos lo que es el amor que en algún lugar profundo dentro de nosotros sí sabemos lo que es sería un reconocimiento de que esta pequeña forma corporal no tiene absolutamente ningún control y eso es lo que más le tenemos miedo tenemos más miedo a quedarnos quietos sin ningún tipo de control sobre el mundo que parecemos habernos imaginado para nosotros mismos y rendirnos totalmente sin ningún tipo de defensa contra su aparente constante amenaza hacia nosotros hemos hemos construido un mundo que pusimos fuera de nosotros que constantemente está amenazándonos y muy raramente miramos si lo hacemos jamás a lo realmente amenazante que es estoy sentado aquí en una silla estoy en una habitación con otras dos así llamadas imágenes en mi sueño y ahora cuál es la seguridad que tengo realmente aquí la silla la silla de hecho podría romperse y podría caerme o bien cualquiera de estos dos seres hermosos podrían venir a perseguirme en total locura con un cuchillo o con lo que fuera pero estoy sentado estoy sentada aquí con total confianza la enseñanza favorita del Master Teacher es que caminamos en este mundo con confianza y conducimos por una carretera y confiamos que el camión que viene en la otra dirección la dirección opuesta a nosotros no va a cruzar no va a cruzar a nuestra vía y nos va a golpear directamente sabéis queridos esta transformación ocurre cuando estás dispuesto a sentarte en el punto de miedo que realmente es la fuente de toda tu defensa contra este mundo y en algún lugar esto requiere una voluntad de mirar de mirar con honestidad la situación en la que nos encontramos la situación en la que nos encontramos como seres humanos es verdaderamente horrenda podríamos estar sentados en Nueva York en nuestra oficina o caminando en el metro en Madrid y no importa dónde y de repente podría haber un terremoto o podría haber un terrorista podría haber una persona loca cualquier cosa puede suceder y la única razón por la que yo estoy haciendo esto es porque como seres humanos literalmente hemos tapado la amenaza en la que nos encontramos seguimos tapándolo seguimos tapándolo el miedo en el que de hecho nos encontramos aquí tú no puedes atravesar esta transformación sin reconocer la necesidad de la misma el miedo porque de hecho te estamos preguntando te estamos pidiendo que te quedes por un momento en la totalidad de tu miedo en la totalidad de tu miedo sin ningún control con tu reconocimiento de que no tienes ningún control con tu reconocimiento de que no hay ninguna solución a este sueño que tú creas que tú hiciste Jesús dice he llamado a muchos muchos son llamados pero muy pocos responden y te necesitamos querido amigo porque este sueño es muy profundo está muy profundo en la conciencia del hombre y hasta que no haya una suficiencia y ese y ese vas a ser tú ese vas a ser tú tú eres la suficiencia hasta que esa suficiencia no ocurra la suficiencia de aquellos que están dispuestos a reconocer el dilema y a quedarse por un momento sin defensa aquí están las buenas noticias para aquellos de vosotros que habéis estado esperando esto voy a decirlo de esta manera el curso de milagros no es la solución a los que se encuentran en el dilema es la solución al dilema en el que tú te encuentras es la declaración y la experiencia de que ese dilema no es real no está aquí en absoluto pero hasta que tú te quedes en el medio en el medio en el medio de tu miedo en la totalidad de tu miedo en la totalidad de la experiencia de la amenaza en la que tú te encuentras tú nunca sabrás que nada de esto es verdad el curso le llama esto el círculo de miedo y voy a leerlo solo por un momento del capítulo 18 el final del sueño este es el capítulo 18 la sección 9 los dos mundos y está en el párrafo 4 el círculo de temor está justo debajo del nivel que el cuerpo ve y parece ser la base sobre la que el mundo se basa el círculo de temor yace justo debajo del nivel que los ojos del cuerpo perciben y aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa ahí se encuentran todas las ilusiones todos los pensamientos distorsionados todos los ataques de mentes la furia la venganza y la traición que se concibieron con el propósito de conservar la culpabilidad con el propósito de conservar la culpabilidad de modo que el mundo pudiese alzarse desde ella y mantenerla oculta su sombra su sombra se eleva hasta la superficie lo suficiente como para conservar sus manifestaciones más externas en la oscuridad y para causarles desesperación y mantenerlas en la soledad y en la más profunda tristeza sin embargo estás escondiendo este círculo de miedo dentro de tu mente y dentro de tu cuerpo su intensidad no obstante está velada tras pesados cortinajes y se mantiene aparte de lo que se concibió para ocultarla el cuerpo es incapaz de ver esto pues surgió de ello para ofrecerle protección la cual depende de que eso no se vea los ojos del cuerpo nunca lo verán pero verán lo que dicta así que el cuerpo sobre el que empezamos a leer hace unos pocos minutos es una es una es una es una como una barrera como una valla una barrera una barrera sí perdón perdón es una es una es una defensa contra el amor es una como una barrera una barrera es una duda en tu mente que literalmente empieza a tomar forma y literalmente se convirtió en más y más densa mientras tu justificabas la duda en tu mente así que literalmente son capas de memoria de duda y de miedo que tú que tú que tú que tú has coleccionado alrededor tuyo para proteger una idea vacante una idea de culpa porque mira esto si yo miro la acción en mi mente de lo que la culpa es la culpa de hecho es una acción de evitación es un empujar es un empujar hacia afuera de la responsabilidad de toda mi referencia de mí mismo es la idea literalmente la culpa es la idea son los medios por los que yo manufacturo un mundo fuera de mí mismo un mundo fuera de mí mismo del que yo puedo ser una víctima del que yo ya no soy responsable ahora cuando empezamos a enseñar esta idea es muy difícil para la mente humana quedarse quieta y aceptar la responsabilidad de que es responsable de manera individual por la totalidad del mundo en el que se encuentra aquí no nos gusta esto mucho ¿verdad? y sin embargo si puedes ir a lo abstracto conmigo solamente por un momento realmente solamente hay una idea una única idea que es el problema que es la fuente del problema es esa única idea que albergas en tu mente que es la fuente del problema porque literalmente como el salvador del mundo tú has estado salvando durante un muy largo tiempo estarías salvando durante mucho tiempo si tuvieses que salir a arreglar todo lo que está equivocado fuera de ti mismo y dentro de ti mismo no hay una única idea hay una única idea una única idea que ha tomado muchas formas y es la idea de que de alguna manera en algún lugar la limitación es posible mira esto todo lo que tú ves dentro del mundo refleja limitación y yo puedo hablar de ello en la manera más amplia pero sigue siendo limitación el tiempo es limitado el espacio es limitado la forma es limitada todo lo que tú ves a tu alrededor es limitado y sin embargo tenemos en nuestras mentes la magnificencia de un Dios una única realidad una única fuente de nosotros que no tiene ninguna limitación en absoluto uno o el otro no es verdad o uno o el otro no es verdad o bien hay un Dios en su integridad en su toda inclusividad en todo su poder en el amor total o este mundo y este mundo no es real o este mundo es real con toda su limitación y no hay tal cosa como un Dios elige tú personalmente yo tomé una decisión hace mucho tiempo bien esté equivocada o esté en lo cierto eso realmente no importa yo preferiría presumir que hay una todo provisionadora bondad y beneficencia que reside solamente justo bajo la superficie de este universo de mente que parece ser que parece estar reflejándome mi dolor y sufrimiento todo el tiempo hay una totalidad de ti mi querido amigo que es una expresión tan hermosa del amor que en ella no hay limitación posible estás más allá más allá del espacio-tiempo y estás más allá del cuerpo te has identificado con el cuerpo porque piensas que esa es tu seguridad el final el final el final de esa sección que estábamos leyendo hace un momento Jesús nos dice identifícate con el amor identifícate con tu integridad identifícate con tu verdad porque es ahí donde reside tu seguridad quiero ofrecerte quiero ofrecerte una experiencia de una alternativa una alternativa al miedo que tú utilizas para continuar el miedo que tú justificas en este mundo y esa es la lección del día de hoy ¿verdad? la mansedumbre en la creación es todo lo que veo vamos a leer una pequeña sección del capítulo 18 más allá del cuerpo más allá del cuerpo sección 6 más allá del cuerpo párrafo 8 el cuerpo el cuerpo es un límite que se le impone a la comunicación universal la cual es un atributo eterno de la mente ¿no es eso increíble? esa no es una mente humana la que escribió esta frase eso es una mente que viene de más allá de este marco de espacio-tiempo que viene de una certeza de una manera de ser totalmente diferente y este es el ofrecimiento por supuesto este es por supuesto el ofrecimiento que el curso de milagros ofrece constantemente es una alternativa completa una completa alternativa al reflejo de limitación que constantemente estamos recibiendo desde este holograma o desde este sueño esta sección continúa y sigue hablando de de cómo la mente para poder encontrar para poder encontrar esa propiedad ese atributo eterno de la mente tenemos que ir hacia adentro debemos de ir internamente y no buscarlo desde fuera así que dice así que dice más la comunicación es algo interno escucha esto la mente se extiende hasta sí misma no se componen de diferentes partes que se extienden hasta otras no sale afuera dentro de sí misma es ilimitada y no hay nada externo a ella lo abarca todo te abarca completamente tú dentro de sí misma y él dentro de ti tú tú te encuentras dentro de ella y ella dentro de ti no hay nada externo a ella no hay nada más en ninguna parte ni jamás lo habrá el cuerpo es algo externo a ti y solo da la impresión de rodearte de aislarte de los demás y de mantenerte separado de ellos y a ellos de ti escúchame pero el cuerpo no está ahí no hay ninguna barrera entre Dios y su hijo y su hijo no puede estar separado de sí mismo salvo en ilusiones esa no puede ser su realidad aunque él crea que lo es solo podría serlo si Dios hubiese equivocado Dios habría tenido que crear de modo diferente y haberse separado de su hijo para que eso fuese posible él habría tenido que crear diferentes cosas y establecer diferentes órdenes de realidad de los que solo algunos fuesen amor pero el amor tiene que ser eternamente igual a sí mismo sin alternativas e inmutable para siempre y por lo tanto así es tú no puedes poner una barrera a tu alrededor porque Dios no puso ninguna entre tú y él mi querido, querido amigo puedes alzar la mano y tocar el cielo tú cuya mano se encuentra asida a la de tu hermano has comenzado a extenderte más allá del cuerpo pero no fuera de ti mismo para alcanzar juntos la identidad que compartís ¿cómo iba a encontrarse dicha identidad fuera de vosotros? donde Dios no está ¿acaso él es un cuerpo? ¿e iba a haberte creado diferente de sí mismo y donde él no podría morar? eres lo único que te rodea ¿qué limitaciones puedes tener a quien él abarca? ¿qué limitaciones puedes tener tú a quien él abarca? me gustaría tomar solamente un momento y leerte de una charla que dio Master Teacher hace no muchos años si de alguna manera yo puedo enfatizarte a ti la importancia de lo que es el Master Teacher para todos nosotros para todos nosotros que estamos tratando de de entrar en un reconocimiento de nosotros mismos porque el Master Teacher cuando él atravesó su iluminación espontánea él empezó a pensar y a venir de la mente de la mente resurrecta resucitada del Hijo de Dios así que él vino de una frecuencia de vibración de la totalidad de nuestra condición natural y desde ese lugar desde esa perspectiva él nos ofrece a nosotros la total experiencia de la reunión con Dios que ha sido prometida a través del curso de milagros yo necesitaba esto leer el curso desde mi propia perspectiva limitada no me ofrecía la totalidad de la experiencia así que yo te sugiero a ti que uses la mente la mente resurrecta de Jesús a través del Master Teacher a través de las muchas otras mentes a través de las otras muchas mentes resurrectas que han venido a través del curso de milagros la academia online estamos aquí para ayudarte estamos aquí para ayudarte con esta experiencia porque naturalmente como un ser humano tú malinterpretas esta luz como una amenaza tú necesitas ayuda para mantenerte quieto en ella por un momento y reconocer lo que realmente te está ofreciendo nos quedaremos contigo nos quedaremos contigo mientras tú entras totalmente hacia adentro hasta la fuente de ti hasta la fuente del miedo que tiene que nos quedaremos contigo nos quedaremos contigo que ha justificado tu 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 manufacturación de esta ilusión de esta ilusión y tu mantenimiento de esta ilusión y nos quedamos contigo en este punto de miedo porque podemos quedarnos ahí y desde una certeza que viene desde más allá de este lugar ayudarte a reconocer la magnificencia de la conversión de todo de todo el miedo de todo el miedo que te aprisionó en este mundo y de la totalidad de la luz que tú eres confía en mí esto es lo que es la resurrección permitirte a ti mismo emplear es simplemente determinar que el problema no puede ser resuelto dentro de la ilusión de las proyecciones de tu propia mente ahí fuera te he dirigido de vuelta ahora hacia este momento del que hablamos este momento de miedo confía en mí no hay nada que temer Dios va con nosotros donde quiera que vamos sí tú estás siendo dirigido de vuelta hacia la idea del contenimiento de ti que está siendo continuamente convertido y extendido hacia más allá hacia el universo y cada vez que vienes de vuelta contigo mismo con la idea del agujero negro confía en mí con esto tú emerges más lejos a lo largo del tiempo de lo que tú estabas cuando viniste y finalmente en el loop de tu asociación contigo mismo te quedas por un momento en el poder en el poder del perdón y comienzas a oscilar en la idea de un poder de luz tremendo que está disponible para ti en nuestra conversión mutua del uno por el otro no en nuestra conversión mutua este fue master teacher que mente estoy tan agradecido por esta mente y ahora quiero leer solamente un poquito del curso de nuevo porque aquí está la alternativa es aquí donde nos quedamos quietos en este momento de miedo todo el mundo todo el mundo ha experimentado lo que podría describirse como una sensación de ser transportado más allá de sí mismo esta sensación de liberación va mucho más allá del sueño de libertad que a veces se espera encontrar en las relaciones especiales es una sensación de habernos escapado realmente de toda limitación si examinases lo que esa sensación de ser transportado realmente supone te darías cuenta de que es una súbita pérdida de la conciencia corporal y una experiencia de unión con otra cosa en la que tu mente se expande para abarcarla esa otra cosa pasa a formar parte de ti al tú unirte a ella y tanto tú como ella os completáis y ninguno se percibe entonces como separado lo que realmente sucede es que has renunciado a la ilusión de una conciencia limitada y has dejado de tenerle miedo a la unión el amor que instantáneamente reemplaza a lo que te ha liberado y se unita con ello y mientras esto dura no tienes ninguna duda acerca de tu identidad ni deseas limitarla te has escapado del miedo y has alcanzado la paz no cuestionando la realidad sino simplemente aceptándola has aceptado esto en lugar del cuerpo y te has permitido a ti mismo ser uno con algo que se encuentra más allá de éste al simplemente no permitir que tu mente esté limitada por él esto puede ocurrir independientemente de la distancia física que parezca haber entre ti y aquello a lo que te unes independientemente de vuestras respectivas posiciones en el espacio o de vuestras diferencias de tamaño y aparente calidad el tiempo no es relevante puede ocurrir con algo pasado presente o anticipado el tiempo es irrelevante la unión puede ocurrir con algo pasado presente o con algo que se prevé ese algo puede ser cualquier cosa y estar en cualquier parte puede ser un sonido algo que se ve un pensamiento un recuerdo o incluso una idea cualquiera sin ninguna referencia concreta mas siempre te unes a ellos sin reservas porque lo amas y quieres estar a su lado por eso te apresuras a ir a su encuentro dejando que tus limitaciones se desvanezcan aboliendo todas las leyes que tu cuerpo obedece y apartándote serenamente de ellas no es esta una hermosa sección no hay violencia alguna en este escape no se ataca al cuerpo sino simplemente se le percibe correctamente el cuerpo no puede limitarte ya que esa no es tu voluntad en realidad no se te saca de él ya que no puede contenerte te diriges hacia donde realmente quieres estar adquiriendo no perdiendo una sensación de ser en estos instantes en que te liberas de toda restricción física experimentas mucho de lo que sucede en el instante santo experimentas mucho de lo que sucede en el instante santo un levantamiento de las barreras del tiempo y del espacio una súbita experiencia de paz y alegría mas por encima de todo pierdes toda conciencia del cuerpo y dejas de dudar acerca de si todo esto es posible o no queridos escuchad esto es posible porque tú lo deseas una vez más es posible porque tú lo deseas en la súbita expansión de conciencia que tiene lugar solo con que tú lo desees reside el irresistible atractivo del instante santo te exhorta a que seas tú mismo en la seguridad de su abrazo ahí se te libera de todas las leyes de la limitación y se te da la bienvenida a la mentalidad receptiva y a la libertad ven a este lugar de refugio donde puedes ser tú mismo en paz ven a este lugar de refugio donde puedes ser tú mismo en paz no mediante la destrucción ni mediante un escape sino simplemente mediante una serena fusión pues la paz se unirá a ti allí sencillamente porque has estado dispuesto a abandonar los límites que le habías impuesto al amor y porque te uniste a él allí donde mora y a donde te condujo en respuesta a su dulce llamada a que estés en paz gracias queridos he disfrutado de este adorable momento contigo estamos retransmitiendo desde la Academia Endeavor donde nuestro lema es si es imposible si parece ser imposible es cierto es seguro así que vamos a quedarnos aquí en esta aparente imposibilidad de encontrarnos en una ilusión una ilusión de objetividad y quedarnos aquí en la certeza de nuestra propia responsabilidad de lo que vemos y a través de esa responsabilidad nos permitimos fundirnos fundir esta ilusión en nuestra mente hacia el amor con el amor que realmente es que realmente hay y esto sucederá para ti de manera individual mientras estés dispuesto a confiar en la voz de Dios que es el curso de milagros te amo mi querido hermano estoy tan agradecida por ti no puedo hacer esto sin ti volveremos muy pronto gracias 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 Gracias.